Las formaciones de Portalento Digital preparan a personas con discapacidad para el mercado laboral. Ha cambiado muchas cosas. Desde que llegué aquí veo muchas cosas que pueden ayudar a personas discapacitadas. Y yo veo tan claro que puede tener más desempeño laboral. Nuestros cursos son 100% accesibles y con profesorado de calidad. El ambiente muy bien. Sobre todo el profesor. Los compañeros me ayudan porque cada persona que no tiene experiencia, cada persona puede tener apoyo. Nosotros nos apoyamos en muchas cosas. Así abrimos una puerta hacia el mundo profesional. Por supuesto, todas las cosas que me han vencido. Eso me va a servir mucho en mi desempeño laboral. Así que eso se pone en mi experiencia. Puede apuntar un poco más. Ayudamos a personas como Edu a conseguir un empleo. Trabajar en Telefónica como operador de comunicaciones, de redes y de sistemas también. Los alumnos son nuestra mejor carta de presentación. Recomiendo 100% porque este curso es adaptable para personas discapacitadas, para tener empleo. Y además, la comunidad suerte es más facilidad, más facilidad de hacer empleo. Y tú, ¿tienes talento digital? PortalentoDigital.es Ganas de Portalento Digital